Solo una pregunta me queda ya Busco la respuesta y nada más Quisiera saber qué tan importante soy para ti Quisiera saber si me dejarás obrar en ti Y de ser así Y de ser así Y de ser así Yo quiero ser Serse en el pastel, la marea alta, la luz, el sol Durante el alba, la sonrisa de un niño Con alma traviesa que juega Y no más el sol interesa Porque quiero ser tu primer pensamiento Por la mañana La estrella que más llamé tu atención Los bellos recuerdos Los bellos momentos Quiero ser yo La salida a tus problemas Cuando no haya más que hacer Serse en el pastel, la marea alta, la luz, el sol Durante el alba, la sonrisa de un niño Con alma traviesa que juega Y no más el sol interesa Porque quiero ser tu primer pensamiento Por la mañana La estrella que más llamé tu atención Los bellos recuerdos Los bellos recuerdos Quiero ser yo La salida a tus problemas Cuando no haya más que hacer Y si me dejas ser 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 Eso seré Un salida a tus problemas